La normalidad de Yoxinapa La normalidad de Yoxinapa siempre ha estado latente por la Policía Federal y por los militares. Quisieron enterrarnos en fosas, fosas donde había cuerpos, donde esos cuerpos también eran gente, eran personas. No sabemos quiénes son, tal vez fueron migrantes, tal vez los plantaron para hacer un teatro, como el que quisieron hacer, cuando también dijeron que estaban quemados en un basurero. Nosotros no vamos a creer ninguna versión de la PGR, porque no se acercan a la realidad. Este maldito gobierno de Enrique Peña Nieto, y queremos que nos escuche, que los estudiantes de Yoxinapa nunca nos vamos a cansar por buscar a nuestros 43 compañeros. Quisieron incrustar el miedo, ya es una herramienta que siempre utilizan, pero queremos decirle que hasta eso ya nos quitaron. A nosotros no nos importa lo que vaya a ser. Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha por la aparición de nuestros 43 compañeros desaparecidos. La lucha debe ser por los 43 desaparecidos, por todos los desaparecidos de todo este país, por el asesinato del niño en Ostula, por los compañeros en el norte del país, por los feminicidios. Son muchos los agravios, pero el mayor agravio es de que nos estén matando nuestros estudiantes, de que nos estén matando a nuestra juventud, que ellos dicen que somos el futuro, pero no, nosotros somos el presente, los jóvenes, los que debemos despertar al pueblo pobre. Esta lucha por la aparición de nuestros 43 compañeros sigue en pie y hasta encontrarlos. Maestro campesino, maestro proletario, enséñame el camino del revolucionario. Simplemente creemos que todos los movimientos deben estar enlazados y bueno, los zapatistas también están en apoyo a los padres de familia y nosotros también estamos con el movimiento zapatista porque sabemos que hoy los movimientos no tienen que estar dispersos, tiene que ser uno solo. ¿Por qué Chiapas? Bueno, porque Chiapas es el ejemplo de la insurgencia y de la autonomía y creemos que si avanzamos juntos lo vamos a lograr todos, por eso. ¡Gobierno fascista que mata normalistas! ¡Gobierno fascista que mata normalistas! ¡Gobierno forzante que mata a estudiantes! ¡Gobierno forzante que mata a estudiantes! ¡Nos luchas, chistes, chistes! Les pedimos de favor si pueden arribar a este monumento para que podamos anunciar en el momento que tomarán la palabra para dar su... Compañeras y compañeros, es una verdadera responsabilidad estar ante cada uno de ustedes y sobre todo en esta emblemática plaza de la resistencia, Plaza de la Paz, frente a la Catedral de Don Tatic Samuel. El día de hoy para dar la bienvenida a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a nombre del Consejo Central de Lucha de la Región Altos de Chiapas, y a nombre del Bloque Democrático de la Sección 7 del CENTE y de la CENTE en el Estado de Chiapas. Buenas tardes, señores. Antes que nada, ¿verdad?, yo voy a darle las gracias aquí, a este lugar, ¿verdad?, San Cristóbal, de las casas, por habernos recibido. Se siente el calor que nos brindan, la seguridad que nos demuestran al estar cerca. Se siente la confianza. Muchas gracias, señores. Pues, como verán, nosotros ya, a 10 meses de la agresión que sufrieron nuestros jóvenes normalistas, 26 de septiembre, día que nos cambió la vida como mexicanos, agrediendo a nuestros jóvenes y desapareciendo 43, que hasta el día de hoy el gobierno mexicano no nos ha dado respuestas serias, esta es la realidad de hoy en México. No nos engañemos, no volteemos la vista por donde no es, señores. Que el gobierno no quiera desviar la atención como mexicano. Me da vergüenza se darme cuenta qué clase de porquería del gobierno existe aquí. Señores, nosotros como padres eso nos lastima, duele, pero al mismo tiempo nos da coraje y fuerza para seguir adelante. Se le hemos dicho al gobierno que queremos respuestas claras que dé con los responsables y que dé con nuestros hijos de donde los tengan. Porque sabemos que el ejército mexicano estuvo en varias partes el día de la agresión. estuvieron en varias entradas para que nadie escapara. Todo esto estuvo planeado por el gobierno. Nosotros como padres le exigimos a este gobierno cobarde que nos dé la cara y que nos lo diga en la cara qué delito cometieron nuestros hijos. Nosotros pagaremos por lo que hayan hecho ellos, pero no es justo que abusen de su poder que les da la República Mexicana de ser representantes de los mexicanos. Eso se le llama ser representantes. No, señores, esto es indignante como mexicano. Hemos salido muchos compañeros han ido a otros lugares a otros países a pedir la ayuda y hemos visto que el mismo gobierno es la misma porquería. Solamente los que nos apoyan son ciudadanos como ustedes, verdad, de la sociedad, gente que sí tiene corazón. Cualquier persona por muy rico que sea, por mucho dinero que tenga, no le da derecho pisotear a la gente humilde. Somos pobres, pero también podemos dar la vida y de frente, no agrediendo a traición como unos viles cobardes. Y por eso decimos a la gente que haga conciencia, que nos ayude, que nos apoye. Ya, pues, a 10 meses no tenemos resultados. Nosotros tenemos esperanzas de encontrarlos con vida a nuestros hijos. Estamos ayudándonos, está ayudando al equipo forense argentino, donde ha demostrado que no existen tales evidencias de que fueron quemados nuestros hijos. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Quiero que sepan que hemos recorrido más de 10 meses en la búsqueda de la verdad y la justicia. Hoy, aquí en San Cristóbal, nos damos cuenta de cómo la gente pasa por aquel lado, como que si lo que estamos haciendo aquí no les interesa y eso es lo que más preocupa o debería de preocuparnos al pueblo de México. Hoy queremos decirles que nosotros no podemos quedarnos callados porque si nos quedamos callados como tantos químenes del Estado va a quedar en la impunidad y si este queda en la impunidad todos los que estamos aquí y los que no estamos condenados a volver a vivir lo mismo, a formar parte de la lista de los desaparecidos desaparecidos de los asesinados por el gobierno. Yo quiero decirles que México está en peligro, que todo el pueblo, el pueblo de México va a vivir las consecuencias de la apatía de muchos mexicanos, pero también quiero que sepan que la dignidad, el coraje y la valentía de los padres de familia se ha manifestado en todos los rincones de nuestro país y del mundo. Cada 26 de septiembre en todo el planeta se exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, justicia y castigo a quienes cometieron este crimen. De esa manera los padres de familia vamos a volver a recorrer nuestro país para invitar a todos los mexicanos a que es el momento de unificar la fuerza y el esfuerzo para derrocar este sistema podrido y cumplirle la amenaza a Peña Nieto. Cuando estuvimos con él le dijimos que si era incapaz de darnos respuesta y de devolvernos a los jóvenes también se iba a ir de la presidencia y se va a ir de la presidencia Enrique Peña Nieto. Tiene que caer y va a caer porque la justicia va a llegar y el pueblo de México le va a ajustar cuentas y de eso nos encargamos nosotros los que estamos aquí parados para recordarle que no ha cumplido sus 10 compromisos que él firmó y como tal se tiene que ir porque no puede gobernar un país tan grande rico poderoso y noble y entregarlo a las grandes empresas. Por esa razón este sistema tiene que caer y para lograrlo tenemos que estar todos unidos esa es la convocatoria que venimos a hacerles el 26 de septiembre a un año no queremos llegar al año compañeras y compañeros pero si llegamos que ese 26 de septiembre el corazón del país tiemble y Enrique Peña Nieto salga de los finos compañeros de aquí al 26 de septiembre le queda Peña Nieto para entregarnos a nuestros jóvenes que no se le olvide que se las sentenciamos y que se las vamos a cumplir. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Hoy hicimos presencia 17 organizaciones allá en Santa Catarina por lo tanto hicimos compromisos el primer compromiso es tratar de impulsar un movimiento nacional a partir del 26 de septiembre segundo compromiso cada 26 de cada mes movilizarnos donde estemos en contra de la injusticia y por la presentación con vida de los 43 normalistas y por la libertad de los presos políticos. También hicimos el compromiso de constituir nuestras asambleas populares en cada una de las regiones para quitar el poder a los partidos electoreros y formar los consejos populares. También hicimos el compromiso compañeros de luchar por la tierra de luchar por la justicia por la energía por el agua entonces eso es las demandas que nos unen al pueblo eso es lo que nos va a unificar y caminar juntos las diferencias ideológicas eso se puede ir discutiendo posteriormente eso es lo de menos lo importante es buscar la solución del dolor común de la demanda común y eso es lo que estamos acá señores señores ese es el llamado que la coordinadora regional de los altos de Chiapas del consejo central de lucha les viene a hacer a Yotsi vive y vive la lucha sigue y sigue a Yotsi vive y vive la lucha sigue y sigue y sigue la lucha la lucha sigue y sigue la lucha